La tormenta dejará de ir sin recordables, en el corazón de Romero. Listen, escucha, mañana será otra día, tu chico no me falla, no le corras al amor, tú sin mí, yo sin ti, el ser nuevo. La tormenta dejará de ir sin recordables, en el corazón de Romero. La tormenta dejará de ir sin recordables, en el corazón de Romero. La tormenta dejará de ir sin recordables, en el corazón de Romero. La tormenta dejará de ir sin recordables, en el corazón de Romero. La tormenta dejará de ir sin recordables, en el corazón de Romero. La tormenta dejará de ir sin recordables, en el corazón de Romero. La tormenta dejará de ir sin recordables, en el corazón de Romero. La tormenta dejará de ir sin recordables, en el corazón de Romero. ¡Gracias!